Este es el lugar donde se recibía el hall de entrada del edificio cuando funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura. Tenemos algunos relatos que los hacían esperar horas en unos bancos o a veces parados que estaban acá al costado y tenemos algún relato de familiares que eran chicos en aquel entonces y sabían que sus padres estaban acá y que cuentan, o bien que los hacían parar acá y hablar a través del mostrador, que había un vidrio también, o un par que supimos que pudieron colarse entre los policías sin que se den cuenta y llegar hasta el patio y ahí poder ver las cosas que pasaban en ese lugar. Son historias muy interesantes que por ahí también nos hablan de lo nefasto en realidad que fue el lugar. Cuando se crea la Comisión Provincial por la Memoria es resignificar todo esto. La misma ley establece que la sede de la Comisión sea este edificio justamente un poco para darle una vuelta de rosca a lo que fue eso, lo que era un lugar de muerte, de miedo, transformarlo en un lugar de vida, un lugar de cultura. Y se empieza explicando todo esto como para después sí entrar más en detalle a lo que fue el centro clandestino, lo que fue la historia reciente, qué cosas pasaron y tratar de entenderlo para que justamente no se vuelva a repetir.